malo de que estaba pasando por una depresión ese no tenía cara de depresión y se lo matan también mira todo el que está envuelto en esos casos meluso de odebrecht va a aparecer todo muerto en estos días que te lo digo yo es el flow que tiene este tigre tú te crees que la depresión pero tú sabes lo que es la depresión la verdad y no es verdad que un teniente coronel va a tener una depresión y su médico no va a estar pendiente el tratamiento y mira por favor yo no se va a acabar con medio país para que no hable no 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 oye llegó malo llegó malo llegó malo sin pelo en la lengua la única plataforma que te dice la verdad con las pruebas mira esto mira esto mira esto nueva modalidad en nuestro país nueva modalidad en la isla si tú eres testigo tuviste algo que ver con el caso medusa con el caso de brech con el caso tiburón con el caso falcón con cualquier caso que tenga que ver con el gobierno ahora tú sufres de depresión y aparece que te quítate la vida con un cañón increíble pero siento palabras sabias de malón que te la tienes que llevar porque aquí hablamos con los libros en la mano palabras sabias que tú tienes que repetir donde quiera que hablen de eso escucha la depresión no es una enfermedad la depresión un estado emocional que se puede controlar ok con el apoyo de la familia y con el apoyo de cualquiera incluso está con apoyo moral en este de todos sufrimos de depresión en estados unidos donde quiera todos sufrimos de depresión y no por eso no andamos quitando la vida con un cañón ejemplo cuando llega la renta final de mes que llega la renta la luz el cable el teléfono uno es porque el diablo tanto tanto tengo que buscar uno de que ya lo tengo que buscar tanto y lo que tengo son estos después de depresivo pero no por eso te va a quitar la vida entiende cuando llegan los niños hay que darle comida y hay que buscarle su ropita y esto y lo otro o sea rd completo sufre depresión pero no por eso el mundo te va a quitar la vida con un cañón eso es imposible estos hombres son exitosos estos hombres eran hombres felices piensa tú míralo bien esas esas fotos son tomadas horas horas antes de ellos perder su vida míralo ahí y dime tú dices tú 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 tienen cara de que quitarse la vida y que de que yo tengo depresión ahora quieren cogerle eso depresión que no y buscar y buscar uno 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 unos psicólogos y buscar uno uno como que se llama esto psiquiatra de agua dulce a para 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 darle de que es fundamento a la versión de la policía y a la versión del gobierno y es mentira reinaldo un hombre exitoso feliz contento de haber logrado todo superando un cáncer que tenía no es verdad que iba a terminar así y este coronel usted puede ver la cara lleno de vida no es verdad y que 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 iba a terminar así mira eso increíble ahora van a perseguir a todo el que hable del caso a todo el que publique cualquier cosa del caso reinaldo sabe por qué te voy a decir la verdad de la verdad coño tiraron la foto porque iban a haber mucha duda y muchas preguntas y decían los reinaldo parece se quitó la vida y ya todo el mundo iba a comenzar con el interrogante como y cómo fue esa mentira se lo lambieron la vida me quitaron eso era el partido para que él no hablara y dijera todo lo que ha pasado como de brech o más porque él tenía muchos años creo que tenía 16 años liderando el pld o sea si alguien sabía todo de ese partido era reinaldo cuando tiran la foto no se percataron que el pueblo dominicano no es el mismo de 20 años el pueblo dominicano aunque quieran ponerlo como digo un pueblo bruto que no tiene escuela lo allantamos con cualquier cosa ya no porque hay plataforma como ésta que decimos la verdad de la verdad y oye desde empolvamos lo que sea investigamos por el pueblo nuestro el pueblo desde hoy en día sabe de ir a youtube y buscar oye me fallecimiento de suicidio y lo buscan ahí depresión y buscarlo en google me entiende y entonces como vieron que la foto en vez de callar lo que hizo fue que trajo más preguntas que la gente dijeron pero ve acá esa pistola experto dijeron por ahí esa pistola tiene el seguro puesto y como muerto le pone el seguro a la pistola después que se tira y que me dio un tiro y lo voy a poner seguro a la pistola y todo el que se da un tiro ahí en el cuerpo no muere instantáneamente muere desangrado se desangra por dentro y por fuera o sea dura horas retorciéndose o sea tiene que haber una llamada de la esposa si dice que la esposa tuvo ahí la esposa tuvo que haber llamado el 911 pero con fecha no un montaje de que sin mirar aquí ella no llamó el 911 donde está la llamada que se hizo el 911 del teléfono de la persona que estaban con él porque cuando se lo da y uno lo primero que es agarrarse retorcerse y caer incluso todo el que fallece con un tiro en el cuerpo muere con la mano en la herida agarrándose del dolor porque eso aparte de romperte por dentro te quema entiende y ahí no vemos una de eso ahí no vemos una de eso ahí vemos un cuerpo acotejadito por ahí por ahí por ahí dicen que es más fácil que lo hayan envenenado y después de horas del cuerpo cuando ya tú tienes par de horas ya fallecido entonces la sangre se cuaja y si te da un tiro no bota sangre porque ya la sangre está cuajada en el cuerpo otro dicen que fue que lo asfixiaron que la cara que tiene esa foto de una persona que que falleció asfixiada entiende y luego buscando a ver qué manera que inventaban el cuerpo se enfría la sangre se cuaja le dan el tiro y lamentablemente le pone la vaina donde no era le pusieron la pistola en la mano que no era oye mire este caso mire este caso que pasó en méxico similar a este muchacho de la guagua el actor desde una serie de televisión la policía también lo agribillo y hay fotos donde aparece él con la mano vacía y otras fotos que aparece con una alma pero en vez de ponerle el arma en la mano en la mano izquierda le pusieron el arma en la mano derecha y el chamaco izquierdo oye bien lo contrario de reynaldo paredes una foto del muchacho mira a ese muchacho la policía de méxico sólo la envió y le pusieron una pistola en la mano derecha y el de izquierdo entonces reynaldo paredes con la corredera pusieron una pistola en una mano izquierda por ahí por ahí y aquí te pueden ver la foto que la publicamos ayer entra chisme farándula tv todavía tú no eres miembro de nosotros entra chisme farándula tv noticia comalón porque aquí tú no eres seguidor ni fan aquí 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 tú eres familia aquí tú eres investigador aquí tú eres periodista aquí tú eres político porque la persona más inteligente está metida aquí y de aquí es que sale todo ven y ya te hace a te hace parte de nosotros y ven ayúdanos a resolver este caso ven y comenta ven y di la verdad ven y di tu verdad no te quedes callado ok ven y di la verdad ponme la foto para atrás mírenos bien piensa tú que ellos dos y que se quita la vida por depresión recuerda palabras sabias de malo todos somos depresivos todos sufrimos depresión república dominicana completa estados unidos completos aquí todos los depresivos de 100 uno y es porque está lleno de problemas lleno de deuda ok pero estos eran hombres de familia hombres felices y hombres realizados invéntense otra tiraron la foto para callar el pueblo y ahora quieren callar el pueblo y quieren someterlo si hablan de la foto vengan a estados unidos vengan a europa donde hay libertad de presión dominicano levanta tu voz que te están quitando tu libertad compatriotas levanta tu voz que te quieren quitar la libertad atención nacionales riega la voz que no quieren callar a que moda el lugar nosotros no vinimos de rodillas a nosotros hay que lambernos de pies luchando luchando coño a Binadel habla habla viene bien es todo por el momento si te gustó el vídeo no olvides darle like suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de las noticias del día a día